bienvenidos un día más estamos hoy en el canal reunidos todos nosotros para jugar a un magnífico juego de gladiadores un juego mucho mejor que ese cabrón llamado for honor un juego muchísimo mejor que cualquier mierda comparada a esto gente os presento mort how un juego con las mecánicas más hijas de puta de toda la historia y vamos a echar metiéndonos aquí una partida porque esto es mort how un juego donde todo el mundo quiere matar a todo el mundo y estamos de hecho en una partida de todos contra todos si no me equivoco bueno para que os hagáis una idea más o menos estos somos nosotros un personaje vale y pues hacemos pues nuestras habilidades estoy aquí saitama bro what the fuck yo me saitama yo yo me vale mierda 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 saitama está más fuerte de lo que pensaba vale en fin aquí me tenéis jugando al mort how un hace un montón que no juega mort how un no os voy a mentir mierda yo es complicado es complicado tiene muchas mecánicas os digo este juego tienes que saber cuándo darle clic tienes que saber cuándo darle la rueda para ratón para el delante en fin es una movida bastante turbia y yo por ejemplo juego con el hacha porque es una es un arma muy buena mierda mierda veis lo rápido que es que te maten tío aquí ya es es muerte absoluta porque todo el mundo sabe jugar y bueno yo soy un pringado que no que no le sabe porque hace mucho que no juego la verdad no saitama es muy sangriento este juego de más porque yo yo ahí está muerto por fin ahí te va no ahí te va venga muere muere mierda me ha tirado el puto hacha no me sé las animaciones tío no sé esto es básicamente como una especie de los dar el dark souls de los gladiados de los juegos de juego de gladiador no un poco lo creéis ahí te va ¿veis? la acabo de apuñalar pero me viene un señor por la espalda mierda claro aquí la peña sabe hacer las movidas o sea tú lo que tienes que hacer cuando vas a atacar a alguien de cara es hacerle fintas tienes que saber cuándo hacerle o no la finta y pero claro pero yo no no le sé a eso porque soy malísimo ahí está se le ha esquivado eh yo me acaba de hacer una pedazo de finta me ha hecho va y que no que te ataco por el otro lado básicamente esto es lo más típico que te pueden hacer en este juego pero aún así no le sé defenderme no me sé al defenderme aquí ante esto ahí te va ahí te va me piro me piro me piro me piro me piro te metí la hostia pero mierda profesor oak se llama bueno aquí la peña es es la polla y nada quería subir esta partida principalmente porque voy a estar unos días fuera de casa y no voy a tener tiempo de preparar vídeos esos propios días así que nada voy a ir preparando vídeos de hecho acabo de hacer este vídeo después de haber editado el vídeo de de ayer no que lo veréis visto ayer seguramente el vídeo de la mazmorra el vídeo de la mazmorra de de del de wu classic no que estábamos haciendo ahí en el en el wu classic pues un par de movidas y yo dije hostia pues mira voy a grabar ahora un vídeo que he dicho pues mira he encontrado el murthau que lo tenía por ahí descargado y he dicho pues mira porque no vamos a meternos en esto no al fin y al cabo está también bastante guapo quiero decir es divertido por lo menos te pones aquí a matar gente de hecho mira es súper sangriento porque yo le puedo descuartizar no al propio cadáver de hecho ahí te va yo vale vamos a cambiarnos de de personaje vamos a ir con el wunka tengo un problema con el wunka al final de verdad al final me crearé un canal llamado wunka te lo prometo yo acabáis de ver eso menuda follada y se llama walter white el blue label me ha enamorado vale tenemos que atacar a gente yo no sé cómo lo haremos porque mira partaco partaco ahí te va toma muere muere cabrón ahí 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 muy bien muy bien me lo he cargado me lo he cargado nimu no me he cargado a nimu bueno en fin movidas de la vida venga vamos para allá vamos a aparecer ya con wunka está cayendo yo yo me he protegido joder bueno no pasa nada a ver chicos esto es una partida normal y corriente de hecho no sé ni cuánto va a acabar creo que acaba cuando alguien llega a las 30 kills o algo así ahí te va señores os he venido por arriba ahí es va yo bueno bueno walt gana acaba de ganar walter ves efectivamente ha hecho las 30 kills en fin es lo que tiene estas son las partidas de mordhau vamos a ir a otra de yo creo que esta no de team deadmatch el hoyo la verdad es que me gusta bastante lo que son las partidas de team deadmatch yo creo que para mí son las mejores que son básicamente dos equipos y que se enfrentan entre sí en captura la pantalla o sea levanta la bandera o en a ver cuántos hacen más kills en fin la verdad es que es bastante divertido como os digo este juego yo lo empecé a jugar en directo hace un montón de tiempo cuando estaba aún haciendo roleplay no sé si os acordáis un poco de esa etapa de mi canal de youtube y pues nada básicamente en esa época yo me ponía a jugar a este juego con un compañero mío que muchos conoceréis llamado bueno Joel Robles ¿no? el propio señor de del roleplay bueno mira no nos han puesto en otro mapa nos han puesto en el mismo da igual vamos a matar a peña es lo único que importa y pues nada me ponía a viciarme ahí a matar gladiadores básicamente yo decía pues mira me he aburrido de jugar a rol nos metemos a esto y nos metíamos a esto y la verdad es que nos echábamos unas buenas risas no os voy a mentir yo 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 vale vale que es broma es broma ahí te va toma me lo he cargado bastante bien ¿eh? eh vamos a pillar de hecho esta espada ejecutor ¿no? tiene pinta de ser una buena espada ¿habéis visto cómo me ha salido de la puta esquinita y me ha matado? esto es una mierda tío aquí la peña no sabe jugar en plan de forma honrada yo creo que es la gracia ¿no? de este juego también no ah bueno no sé jugar de verdad no me sé hacer las fintas aún en fin en esa época la verdad es que era bastante mejor que ahora no os voy a mentir yo que me acaban de hacer que me acaban de hacer que me acaban de hacer incluso hay emotes o sea te puedes burlar de la persona que te acabas de cargar ¿no? es gracioso por ese lado ¿verdad? bueno yo 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 me la suda me la suda me la suda hermano mierda Dios mío ¿cómo quieres que me haga eso? me ha matado John Cena le voy a denunciar John Cena John Vecina ah vale espera que se están enfrentando estos nada voy a ir contra el que pierda ¿no? o no porque me viene el de la macita ahí te va me la he cargado con un poco de asistencia no está mal ahí te va capo yo que me he protegido yo ¿cómo atacan tan rápido? espera había uno que era buenísimo porque atacaban muy rápido que es este este de aquí ¿tú te vas contra uno solo? lo que pasa es que claro siendo dos o sea tres personas uno contra uno en plan los tres a la vez es un poco complicado ¿verdad? bombita ahí te va le echo un poco de daño a alguien no en fin es muy sagrado este juego pero mola mucho porque cuando te pones ahí a matar gente y tal es como muy satisfactorio ¿sabes? madre mía tío madre mía vamos con con el que tiraba las jabalinas que es este porque con este puedo hacer por ejemplo fíjate fíjate que inutilidad ¿no? me acabo de cargar las jabalinas para nada yo hello no ahí te va capo no tío es demasiado bueno es demasiado fuerte hay que saber utilizar las piernas para este tipo de movidas porque tienes que saber cuándo meterle la patada ¿verdad? ¡eh! ¿dónde vas? hijos de puta hijos de puta aclare y aquí la peña se sabe el matchmaking o sea el matchmaking perdón el 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 que armas usar cuáles son los mejores cuáles son los peores toma sin cabeza te has quedado venga a tu casa no Dios mío esta peña tío de verdad esta peña es demasiado buena fuck es como fuck ¿sabes? es como yo no puedo seguir mucho aquí ¿sabes? ahí te va ahí te va leve tío leve tío tú hijo de perra ¿dónde está el del arco? cago en la puta voy a por el del arco te lo prometo vamos a por el vamos a por el del arco ¿dónde está? no está aquí ¿dónde está el del arco? ¿la jabalina? yo que estoy matando al del arco un respeto cabrón ese pavo tío no toma en toda la pierna toma no que hijo de puta como se sabe la peña tío los putos timings tío de verdad los timings del juego tú eso es lo que hay que saberse al final tío ¿qué es esto? John Cena me ha matado cinco veces cinco veces cinco veces me ha matado John Cena el cabrón más hijo de puta del mundo cabrón pero ser leales hijos de perra y me tira la hacha tío y me tira la hacha me estaba fijando un poco en la vida y me tira la hacha justo cuando me fijo en la vida ah con un catío pero yo ¿qué es esto? ¿alguien me dice qué es esto? me han decapitado es que me han decapitado ah y encima toma a puños va bandeja fatal vamos con otro pavo vamos con con el arquero por ejemplo mismamente si da igual si aquí la cuestión es meter puntos ¿no? y hacer daño esa es la cuestión da igual cómo simplemente hazlo tú hazlo ese pavo de hecho va a morir ¿por qué no muere? píale las flechas píale las flechas píale las flechas tío tío esto es una mierda de hecho va a ganar el jodido nenjo este ¿no? sí el jodido nenjo este va a ganar ¿sabes qué te digo? pues que le voy a campear o sea voy a estar así hasta que le dé a alguien aunque es un poco complicado ¿no? toma en toda la cabeza toma otra más yo eso es un jodido ¿sabes? yo toma no qué difícil es este puto juego vamos a acabar esta partida y ya terminaremos el episodio pero me quiero cargar a alguien ahí te va ahí te va Dios el jodido John Cena tío 18 kills me lleva el jodido y luego en tercer puesto voy yo con 6 ¿sabes? terrible terrible todo ahí te va ahí te va ahí te va tío ¿se he disparado? ¿o estoy loco? I'm a crazy I was crazy que sí que no sé hablar coño joder que no sé disparar tío no no el lantern este tío de hecho es el siguiente después de mí ¿no? bueno va a farme al kills me piro esta no te la ves venir yo pero que me he protegido cabrones what's a white vamos así a punto ahí venga 50 de año venga otros 34 y me han tirado una jabalina tú te puedes caer esto tío tú te lo crees tú te crees esto que me tiran jabalinas por todas partes vamos a irnos a un punto estratégico esperemos que no venga nadie ¿verdad? no me sigue nadie desde aquí desde este punto estratégico hay que disparar a la peña ahí ahí eso ha sido un headshot kill 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 no pero kill a él no a mí cabrones a él no a mí hijos de puta ¿qué es esto? me han empalado y todo esto es una movida tío y claro como soy el arquero que ataca de lejos aprended a jugar aprended a jugar tú tú ven toma a tu casa me pongo aquí arriba me pongo aquí arriba y disparo venga otra kill yo no la peña es demasiado buena espera me pongo este y tiro la movida esta de la bomba bombita ¿dónde estáis? ¿dónde estáis mi gente? bombita bueno no ha servido de nada ¿no? Dios mío acabáis de ver eso tío oh tendré que verme en plan tutoriales para saber cómo jugar este jodido juego esto es terro esto es penoso venga claro el otro más rápido no te jode venga chúpame el nabo anda que peña más asquerosa llevo nueve kills vamos a intentar llegar a las 10 aunque va a ser complicado venga vamos Jeff venga ¿por qué no? Jeff chupa el nabo chupa nabo chupa nabo chupa nabo ahí te va he asesinado por per boy Dios ¿cómo se conoce al señor este? está mal me lo he fornicado acabáis de ver eso esto ha sido una fornicada ni más ni menos venga va un poco capitán américa ¿verdad? jabalina no lo ha esquivado que hijo de puta toma 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 no oye que me he protegido tómatela no me he protegido demasiadas veces ¿veis? pero ¿veis un poco la mecánica de este juego? yo yo mía ¿qué es esto? me he enfadado voy otra vez con el arco a mí me la suda de verdad me la suda me piro me ha tirado me ha tirado me ha tirado una jabalina me ha tirado una jabalina en toda la cabeza esto es tremendo esto es una locura ¿qué te la cuelo? pero me he protegido pero me he protegido no que hijo de perra tengo que matar al duki ese como sea el duki duki oye ¿qué es esto? ¿hay otro más con arco? ¿o qué? que no estoy dando ni una me ha tirado una jabalina joder tío no sé disparar es demasiado complicado ahí está killed toma y le he dado en todo el aire a ese de naranja me va a tirar la jabalina me piro por aquí yo me escurro yo soy muy escurridizo gente que lo sepáis venga así así es como uno muere y derrota pero hemos llegado a las 14 kills por lo menos hemos llegado a estas kills en fin mi gente vamos a dejar el episodio ya por aquí en fin como veis ha sido un episodio bastante raro hemos jugado a este juego que como veis es bastante loco es muy agresivo es muy sádico la verdad en fin vamos a dejar ya esto por aquí salimos al menú principal y nada espero que os haya gustado este pedazo de episodio si queréis alguna que otra cosilla más avisadme y nos vemos en la próxima un besazo y hasta la próxima